Muy buenas a todos chicos y chicas, amantes del fútbol balopié Aquí Bandolero 7.0 y bienvenidos a El Fútbol 2023 Hoy os traigo un pequeño vídeo de los jugadores épicos del FC Barcelona ¿De acuerdo? Vamos a verlo No tiene música, así que disculpad Aquí tenemos Ronaldinho, Iniesta, Belletti, ¿de acuerdo? Me dice la fecha, estuve 19 de noviembre de 2005 Ronaldinho, Gaucho, aquí lo traéis ¿Vale? El que lo quiera pillar, pues tiene posibilidad de comprarlo A mí me ha tocado a Pedri Vale, de los otros Ok, ya lo tenéis Vale, aquí Andrés Iniesta El pueblo está pasando fatal en Japón, se va a venir de Japón Porque allí ya no hace nada en Japón, caza allí en Japón En Iniesta Se va a dar albacete o algo, donde sea Pero no en Japón ¿Qué pensáis? Venga, déjamelo ahí en comentarios, chavales Vale, aquí el Belletti Aquí lo tenéis Este ni me acuerdo, tío, el RB este, el Belletti El italiano Vale, ahí Pégatela Hoy lo tenéis, chavales Season 5 European Showdown El Fútbol 2023 Del 1 al 8 de junio Venga, piñita, un saludito para todos Bye Ahí lo tenéis Chau, chau 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 Chau